Buenas noches mis amigos, les saludo a su profesor Ivito, aquí estamos para la resolución de las preguntas de anatomía del tercer parcial del examen del centro PRE. Bueno, empezamos directamente. La primera pregunta dice, fontanela de forma romboidea, localizada entre los huesos paritales y el occipital. Y miran las alternativas. Recordemos la teoría. Aquí es la teoría. Que existen cuatro fontanelas, como pueden ver en imagen. Existe una fontanela anterior, también llamada bregmática, que se encuentra entre los huesos paritales y frontal. En la parte lateral anterior encontramos la fontanela esfenoidea o etérica, que se encuentra entre el frontal, el parital, el temporal y el esfenoides. Hacia la parte posterior encontramos la fontanela posterolateral, llamada también astérica, la cual se encuentra entre el parital, el occipital y temporal. Y más hacia la parte posterior, de una forma romboidea también, la fontanela landoidea, o posterior, que se encuentra entre el parital y el occipital. Esas fontanelas son espacios del mesenquima, que se encuentra entre el hueso del cráneo, que están presentes en el momento del nacimiento. Y aquí podemos apreciar otra imagen, donde vamos a ver ahora ya la forma y el tiempo en el cierre. Por ejemplo, la bregmática es la última de encerrarse entre 18 y 24 meses. La primera de encerrarse son la landoidea y la esfenoidea. Por lo cual, la respuesta en esa pregunta va a ser esta alternativa que aparece, llamada landoidea. Segunda pregunta dice, la lepra es causada por el vacilo de Hansen, porque dicha enfermedad es viral. Veamos, este tipo de preguntas, tú tienes que reconocer que antes del porqué, antes de la palabra porqué, hay una premisa. En este caso, la lepra es causada por el vacilo de Hansen. Y después del porqué, en la segunda premisa, llamada dicha enfermedad es viral. Recordemos, en la clasificación de enfermedades bacterianas, una de las que vamos a presentar es la tuberculosis y otra es la lepra, ¿no? La cual está causada por el micobacterio lepraeo, también llamado vacilo de Hansen. Entonces, aquí la pregunta es directa. ¿La lepra es causada por el vacilo de Hansen? Eso es verdadero, ¿por qué? Dicha enfermedad es viral. Mentira. La lepra no tiene causa viral, sino bacteriana. Por lo cual, la primera premisa es verdadera y la segunda premisa es falsa. La respuesta será la letra verdadero o falso. Los músculos gemelos están ubicados en el miembro inferior. También se los conoce con nombre D. Bueno, nosotros tenemos en el miembro inferior diferente músculo, como podemos observar ahí. Tibia anterior, gastronemio, peroneo largo, el solio, el tensor largo de los dedos, los flexores largos de los dedos también, el peroneo corto, el tercer peroneo, el tensor largo del dedo gordo, los que van a también un tendón importante llamado el tendón de Aquiles y el tensor corto del dedo gordo, ¿no? Ahora, si nosotros ampliamos la imagen, vamos a observar que en la parte posterior de la pierna, en la región sural, vamos a encontrar unos músculos llamados gastronemios, los cuales van a simular unos músculos de identidad similar. Por lo cual, se le llaman también gemelos. Por eso que la pregunta dice, los músculos gemelos reciben el nombre D y la respuesta será de gastronemios, ¿no? Con cual la respuesta es directa y sencilla, gastronemios. Una de las siguientes es característica de la sinapsis eléctrica. Si tú recuerdas los dos tipos de sinapsis, tenemos una sinapsis química, la cual está dada por neurotransmisores, encontramos, va a haber una comunicación a través de los neurotransmisores, va a ser lenta, va a ser unidireccional. Mientras que las sinapsis eléctricas utilizan iones, son rápidas, son efímeras y de transmisión bidireccional, ¿no? O sea, en ambos sentidos. Es por eso que aquí me preguntan ahora, marcar la respuesta que corresponde de las sinapsis eléctricas. Y decimos, hay receptores en la neurona postsináptica, eso es falso, eso es de la química. El potencial postsináptico puede ser excitatorio, también eso es de la química. Comunicación más rápida, eso es verdadero, eso es de la eléctrica. Hay hindi dura sináptica, eso es de la química. Y finalmente, la comunicación a través de un neurotransmisor, también eso es de la química. Por lo tal, la pregunta, una de las siguientes características es de la sinapsis eléctrica. La respuesta es, una comunicación más rápida, ¿no? Porque ya hemos visto que es rápida y efímera. Hormona que simula la pulsión de espermatozoides. Pues aquí me van a hablar de una hormona que tanto en el hombre como en la mujer actúan. Entonces, recordemos, estas son las hormonas que se producen en la adenohipófisis. Una de ellas es la hormona de crecimiento, la tirotropina y la hormona foliculisimulante. Pero revisemos, dirigamos nuestra atención hacia la hormona foliculisimulante. ¿Y qué dice? Que en la mujer se inicia el desarrollo de los ovocitos e induce la secreción de estrógenos. Mientras que en el hombre inicia y estimula a los testículos a producir espermatozoides. Por eso que en la gráfica anterior nosotros revisamos aquí. Nosotros revisamos, aquí está, mira, la foliculisimulante. Y en otro vamos a tener esta, este resumen, donde compara la foliculisimulante y la LH. La foliculisimulante en la mujer, crecimiento del folículo y estrógenos. Mientras que en el hombre, espermatozoides. La LH en la mujer, maduración del folículo de Graf. La ovulación y el cuerpo lúteo. Mientras que en el hombre, estimula a la célula de la idea por citestocerona. Por lo cual la respuesta es foliculisimulante. Respecto a la circulación mayor. Esa pregunta siempre suele venir. Y como yo la recuerdo, las circulaciones inician en los ventrículos y terminan en las aurículas contralateral. ¿Qué significa eso? Que van a aparecer al lado contrario. Si inician el ventrículo derecho, terminará en la aurícula izquierda. Y si inician el ventrículo izquierdo, terminará en la aurícula derecha. Entonces, vamos a ver primero la imagen. ¿Qué dice el tórtora? El tórtora menciona unos números donde la sangre sale. Por ejemplo, el número 7 representa el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo va a seguir el 8. ¿Y qué es el 8? El 8 es la arteria aorta. De la arteria aorta sigue el 9, que son los capilares sistémicos tanto en la cabeza como en el miembro superior e inferior. Y luego, todo eso se reúne a 10, la vena cava superior e inferior, terminando en el número 1, llamada aurícula derecha. Entonces, y eso se repite constantemente. Y a eso le vamos a llamar la circulación mayor y circulación menor. Pero también tengo una imagen donde me va a ayudar mucho más. Por ejemplo, circulación mayor. También como le llaman, aórtica sistemática. Dice que la sangre sale del ventrículo y regresa a las aurículas. Por eso que aquí tú tienes que aprenderte una neumotécnica llamada VAGVA. ¿Qué significa VAGVA? VAGVA en iniciales. V, A, C, V, A. Donde V significa ventrículo izquierdo. A significa arteria aorta. La letra C significa capilares corporales. La letra V, venas cava, tanto la superior como la inferior. Y 5, la aurícula derecha. Entonces, ya habiendo recordado, o si gustas, podemos observar ahí. Mira, yo te ayudo. En donde está en medio, dice VI, donde ventrículo izquierdo. Después esto sigue por la arteria aorta. Baja, 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 baja la arteria aorta. Haz llegar aquí, ¿no? Aquí es el intercambio de oxígeno y CO2. Luego todo esto regresa a través de la vena cava inferior. Y todo llegará a la aurícula derecha. Entonces, esa es la circulación mayor. Y la circulación menor, pues, también va pulmonar, funcional. Entonces, por eso, la premisa 1. También se le conoce como circulación pulmonar. Eso es mentira. Esa es la circulación menor. 2. Se inicia en el ventrículo izquierdo. Eso es verdadero. La circulación mayor, inicia en el ventrículo izquierdo. 3. La vena cava inferior. Es parte, hija, de circulación. Claro. Las dos venas, cava. Tanto la vena cava superior como la inferior. ¿Su función es oxigenar a la sangre? No. Esa es la función de la arteria pulmonar. Termina en la aurícula izquierda. Eso no es verdadero. Termina en la aurícula derecha, ¿no? En la aurícula derecha. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta es 2 y 3. Respecto a la saliva, identifique la producción incorrecta. Pues si nosotros recordamos, la saliva es una sustancia que lo producen las glándulas mayores, llamadas salivales, y que también van a presentar diferentes compuestos, ¿no? Entonces, mire, la pregunta es, ¿cuál es lo incorrecto en la saliva? ¿Contiene lisosima? Sí, verdadero, contiene lisosima, que es un antimicrobiano. La estimulación simpática, aumento de secreción, ahí tenemos que detenernos. Porque el simpático, el sistema nervioso simpático a nivel de la urinaria, inhibe justamente la secreción de cualquier, cualquier mucosida o la producción de un líquido. Pero acá me mencionan que estimula la secreción. Eso es mentira, esa es la respuesta. El volumen es de litro a litro y medio, verdadero. Tiene un pH de 6.35 a 6.85, verdadero. Contiene el monoglurinado, también es verdadero. Por eso la respuesta la marcamos si es la letra B, ¿no? Bueno, hasta aquí espero que esté siendo preciso, para que tú puedas recordar. Dice que el lugar de las vías urinarias es donde se localiza el verum montanum. El verum montanum es una zona donde desemboca la viabilia. Vamos a ver. Recordamos la imagen, ahí está en las tres partes de una uretra masculina. La uretra esponjosa, la uretra diana y la uretra esponjosa. Uretra prostática, membranosa y esponjosa. La prostática es una porción que se localiza en la próstata, la membranosa atraviesa el diafragma urogenital y la esponjosa pasa por el cuerpo del pene. Entonces, la pregunta es directa, ¿no? El verum montanum, ¿dónde se encuentra? Y la respuesta es la uretra prostática. ¿Para qué sirve? Para desembocar la vía espermática y la vía biliar. La vía espermática, ¿no? Claro, la vía espermática. Sí. La vía espermática en su conducto eyaculador, ¿no? Claro. Sería la vía espermática en su conducto eyaculador. Acuérdense que el conducto eyaculador desemboca justamente en la uretra prostática y el conducto eyaculador está formado por el conducto de la vesícula seminal y el conducto deferente, ¿no? A eso es, ¿no? La vía biliar es otra cosa, ¿no? Eso es, me están aquí comentando, es otro elemento de un motivo de un video, ¿no? Vía biliar. Pero aquí específicamente la vía espermática. Y entonces la respuesta es, ahí lo tenemos, donde desemboca, ahí como tú puedes observar, la vesícula seminal con el conducto deferente se une, el conducto eyaculador, y vamos a tener la uretra prostática, ¿no? Y uretra prostática. Bueno, yo como siempre agradeciéndole la atención que usted muestra a las explicaciones, gracias por sus comentarios, también gracias por compartir estos videos. Ya estamos superando la expectativa que teníamos inicialmente y ahora vamos a continuar apoyando con los videos y resolución. Como yo les comenté, vamos a estar juntos en el tercer parcel de la PRE, que fue hoy. Estaremos juntos también el 2 de agosto con el examen de exonerados y el día central para todos nosotros, un día muy especial, Dios mediante el 13 de agosto. Así que estén atentos estos días a las clases que vamos a hacer. Sigan compartiendo y como siempre les digo, traten de ser buenos hijos, obedezcan a sus padres, estudien, aliméntense sanamente y si pueden, hagan un poco de deporte. Bueno, se despide su profesor Ivito. Muchas gracias.